¿Qué tal? ¿Cómo están? Le abrimos la ventana a esta transmisión de un partido amistoso internacional, pero creo Mario siempre con la posibilidad de ver algo en juego. ¿Quién viene cada uno para dejar en la cancha? Sí, son dos grandes rivales, dos muy buenos equipos. A ver, ¿cómo se paran y qué nos demuestran? Mario, después del partido me decís un favor. ¿Me llevan mis cosas al hotel? No son pesadas, ¿no? No, no, es un par de cositas. Yo me quedo acá dando vueltas. Este estadio me fascina. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que... ¡Le pegó un zapatazo! Buen rechazo del arquero. Pueden sacar ventaja de este lateral. ¡La cruza! ¡La cruza! ¡La cruza! Horrible salida del arquero La pelota del rival Muy buena atajada De este arquero ¡Gol! No perdona el fútbol Arrollador de la selección alemana ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero Y sin embargo no pudo contener el segundo disparo A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Eder Atento el arquero para recibir la pelota Y prolongar el juego Mario Goetze Se están enfrentando por la pelota Thomas Müller Que tira Pegó en el palo Gol 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 La jugada que termina con la clase y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Es el que mejor técnica tiene en la actualidad Ese gol merece que lo veamos de nuevo Eder Daniel Eder Daniel Ederossi La pelota que abandona y saque de manos Ederossi De Rosi De Rosi Alessandro Florenzi Alessandro Florenzi Mario Goetze Samy Kedira Ese centro al área va a generar una oportunidad Cabezazo flojo y una atajada fácil Mario Goetze Alessandro Florenzi Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Saca tarjeta amarilla Esa pelota que se va Lateral Eder Se abre Muy buen atapado Del arquero Draxler Mesuto Chil Thomas Müller Quiere pegarle Gol 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 Cuando es necesario Que en el fútbol Aporten Todo Mario Se viene un gol Del defensa Y no tiene que defender Los atacantes También los defensores Pueden hacer goles Veamos otra vez Ese gol Cae otro gol Y este partido es totalmente desequilibrado Antonio Candreva Antonio Candreva El resultado de estar bien parado Llega el silbato del final de la primera parte Bueno parece el final del partido Para un equipo que se va al vestuario Hasta ahora sufriendo de una goleada tremenda Y que podrá decir el técnico Después de estos primeros 45 minutos Es decir Muchachos Báñense Seguimos con este partido En el segundo tiempo En el Olimpia Estadion Todo listo Antonio Candreva Jaquerini Este es Bonucci Alessandro Florenzi Muy buena pelota Valdez Para el arco El portero Que lo desvía Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir El rechazo de puño hacia afuera Viene Le pega Y le pega bien Le ha pegado muy mal Ese balón Que lindo que ver Cuando un jugador Le pega de esa manera Para colocarla allá Bien lejos Y a la izquierda Del arquero Pegarla de primera Y dentro del área Es complicado Mats Hummels Con algo No está A gusto El técnico visitante Mario En el próximo Silvato Tendremos cambio Si yo creo Que habrá visto Algún jugador Que no está En las perfectas condiciones Y meteré Ese cambio Emanuele Giaccherini Llega como una escoba Mesutu Chile Esa pelota Que va por la banda Y esta pelota Que será fácil Para el arquero Esa carga Le da la pelota Mesutu Tomás Müller El asistente Decide levantar La bandera Una jugada Muy cerrada Pero intrascendente No sé por qué La protesta De cualquier manera Si no hubiese Levantado la bandera Yo creo que Las posibilidades De acercarse Al arquero Eran todas Totalmente inequívocas Se retira de la cancha Uno de los mejores jugadores Que ha visto este partido Si imagínate Si por uno Viene este aplauso Cuando termine el partido Lo que va a hacer A todo el equipo Tiró el tag Y ha perdido la pelota Mario Goetze Mario Gómez Lo tiene Está ahí Le va a pegar Bien Sin pensarlo de volea Qué bien Que ha atajado Este varón Mira el frentazo El arco Todavía tiembla Mario Goetze Con algo No está a gusto El técnico visitante Mario En el próximo Silvato Tendremos cambio Si yo creo Que habrá visto Algún jugador Que no está En las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Esto aparentemente Es una lesión muscular El jugador Está tendido Sobre el césped Bastien Schwensteiger A jugar el fútbol Con las manos Y ahora que se hace La sustitución Veamos de nuevo El gol Mario Goetze Schwensteiger Toni Kroos Kroos Habrá que ajustar La mira Para el próximo Intinto No le pegó Nada bien La mira X Y Y Y Y Y Y Y Un ¡Le va a dar! Se cruza bien para evitar que el disparo pase. Bastian Schoensteiger. Mario Goetze. Y el arquero que llega a meterle el puño. El central que señala el final del partido. 3 a 1. Gran partido, Marito. Momento de disfrutar. Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. ¿Alguna opinión formada ya con más calma, Mario, sobre el partido de Sami Khedira? La verdad que se puede ir tranquilamente a casa.